¡Hombre! ¡Qué clima más sabroso acá en la provincia de Colón! Lo que sí es que el viento me quiere volar sombrero, pero no importa, yo estoy muy a gusto por acá. Pero lo que sí les quiero decir es que hay un chiricano que viene retando. El hombre viene con todo. ¿Y de quién más estamos hablando, pues? Del Chema. ¡Ven, compadre, adelante! ¿Con qué viene hoy? Muchas gracias, Tepecita. ¿Cómo estás? Espero que muy bien, compañeros, todos de A lo Panameño. Aquí me encuentro con, mire, ese perco de hembra que yo tengo aquí. Ustedes vienen a hablarme y a tirarme palo a mí, que sí que ustedes tienen comida, que bailes, que no sé qué cosas. Guillo allá bailando en un solo mosaico, la ves pasar siendo ridículo, echándome pega a mí, que dice que yo bailo solito. Mira la hembra que yo tengo. Yo no tengo bajeza, primo. Y es que acá en Chiriquí de cada cinco mujeres, diez son guapas, para que tenga un norte. No te voy a atender ahorita, espérate a ti, Guillo, un momentito. No, y tú la ves pasar también, pensaste que te me ibas a ir así nada más. Yo creía que se me iba a ir, mi amor, déjalo que la voy a agarrar. Que dice que la música típica, sí, los artistas son de allá, es verdad. Pero de cada nueve bailes típicos, ¿a dónde es que vienen a sonar? Y nosotros no tenemos que hacer vaca para estar poniendo doces verrugosas ahí en la mesa. No, eso es cuando un chiricano se embellaca y pone las mesas. No, y Dorindo, pregúntale, Dorindo, ¿a dónde es que le gusta ahí a sonar? Pregúntale, para que veas, ¿y de dónde es Dorindo? Ah, la cosa es que yo te voy a agarrar suave. Espérate que ahorita voy con el garrafa. Ah, no, es el pulga, el pulga, el pulga. El pulga, vamos con el pulga, ahora que dice que tiene que andar peinándose y poniéndose carantoñas y pendejadas. No, señor, usted de lo que usted trae, primo, usted lleva lonche, mi amor. ¿Él cree que va a agarrar los mangos bajitos con nosotros en Chiriquí? No, yo estoy enamorado ahora. Producción de No Me Sacaste, tu peli, podemos ir a ver. Y es que te estoy diciendo que de cada diez, once, son bonitas acá en Chiriquí. Aplama un momentito que tú vienes bailando, me cositas ahí. Yo no sé qué es lo que es que las garrafas oñas están bailando allá. Yo les voy a enseñar a ustedes que acá en Chiriquí nosotros sí, verdad, que tenemos folclor. Porque como tenemos aparte Costa Rica aquí al lado, nosotros bailamos lo que nos pongan. Nosotros no andamos con bailes, bajeza, meto. Así que ya saben, mira, es más, acuérdeme un momentito ahí para que ustedes vean esta. Esta es una bellaquera lo que viene bajando, meto. Vamos, papi, que hombre. Esto. Vamos, hombre, hombre, pendejo. Pariente, ¿cómo le quedó el ojo? Nosotros sí es verdad que hacemos cosas que sí tan buenas. Nosotros andamos con bajeza. Guillo, aploma que contigo voy a agarrarte dentro de poco ahorita. La cosa ahorita es con el garrafata. Él piensa que, no, no, no. Espérese, primo, que usted es lo que trae, lleva lonche. Nosotros acá, vean, mire esa, no, es que yo no me canso porque me consiguieron una mujer tan bella, Dios mío. Si usted quiere mujer bonita, venga a Chiriquí, o yo. Aploma, pariente. Oiga, yo le voy a decir algo, ya estoy cansado de hablar. Yo quiero seguir bailando porque estoy aquí me pican las patas para seguir bailando. Así que vamos, papi, que o yo, pariente. Madre mía, ustedes se dieron cuenta de eso. De verdad que la gente de Chiriquí, mire, se siente orgullosa de su folclor. No lo demostraron hoy, estamos claritos ya. Pero uno que tampoco se va a dejar. Y viene con baile y todo, es el Pulgas. Es más, me dijeron que está aquí mismo. Como dicen, yo tengo ganas de irme para allá porque mire que están bailando y todo. Ve Pulgas, ¿cómo anda todo por allá? Hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por falta de agua. Hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por falta de agua. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por falta de agua. donde se baila con sabor y se baila con sazón no como ustedes será que no tenemos la pollera más cara ustedes tienen la pollera más cara también pero no la saben bailar si hay en chiriquí usted no sabe bailar señor chema usted tiene dos patas izquierdas a mí no me venga con eso y que baile y mire para muestra un botón usted sabe cómo se baila agárrenme aquí producción así es que se baila usted vio cómo es que se baila así es que se baila y usted señor guillo montenegro usted que me quiere decir a mí que en los santos se bailan un solo mosaico claro claro que se bailan un solo mosaico sabe por qué porque ande se suelta y queda todo mundo perdido agárrenme ahí para bailar ya con esto yo creo que todo quedó claro reportó para ustedes desde la provincia de colón en la ciudad de puerto velos el pulga 507 su reportero favorito a los panameños 2 2 2 2 2